¡Hola a todos bichejos! ¿Qué tal estáis? Soy la gata vegana, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo el room tour de julio 2019. Os voy a enseñar cómo tengo puesta la jaula a las cobayas. Bueno, lo he hecho bastante sencillito. Ya sabéis que en verano alivio muchísimo la cantidad de cosas que les pongo porque hace muchísimo muchísimo calor aquí y ellas lo que necesitan es un poco más de espacio para estirarse, cosas frescas, ventiladas. Así que por eso vais a ver que está muy sencillita. Vamos a empezar por el tercer piso y vamos para abajo. Bueno, por aquí lo primero que podéis ver es a Sakura, tumbada súper a gusto, que le ha encantado. Como veis está ahí, tan tranquilita. ¡Hola, pequeña! Bueno, les he puesto aquí una telita de sábanas. En verano les pongo sábanas, telas similares, que son más fresquitas, para que cuando se tumben pues les alivie un poquito el calor. Y bueno, ya veis que Sakura está ahí, en la gloria. Y bueno, este sistema, la verdad es que no lo había hecho nunca, esta composición. He puesto, bueno, aquí están las dos rejas, que ahora mismo es un poco importante porque, bueno, las aves las he sacado porque si no es imposible moverse aquí con tantísimas jaulas. Entonces, pero aquí arriba van jaulas, entonces para que mantenga mejor el peso ahora mismo, que estamos en época fuerte de palomas, entonces estas no las quiero quitar para que aguante un poquito mejor, ¿vale? Luego sí que las quitaré. Entonces, bueno, he puesto aquí una enera que ellas comen desde aquí abajo y ya veis la cantidad de heno que cabe. Yo os lo digo muchas veces, prefiero ponerle eneras grandes para, aparte de ahorrar tiempo y no tener que estar siempre echándoselo, soy alérgica al heno, así que contra menos lo remueva, pues menos alergia me da. Así que este sistema me va mucho mejor que ir rellenando de seneras chiquititas. Y bueno, y aquí encima donde está Sakura, simplemente he puesto una lámina de polipropileno celular, ¿vale? De plastiquito este con el que está hecha la jaula, que por cierto tengo un vídeo que explico cómo hacerlo, ¿vale? Pues no lo habéis visto. Y ya veis también sábana para que estén fresquitas y mucha superficie, porque me he dado cuenta que ella es ahora mismo que llega el invierno, bueno a mí me Sakura se asusta un poquito y se ha ido para atrás, pero ahora que llega el verano, perdón, lo que hacen es tirarse y vamos, todo lo largas que son y necesitan como más espacio, ¿no? Y en invierno es verdad que se acurrucan mucho más, entonces bueno, les viene mejor casitas más chiquititas y todo eso, todo más cubierto. Entonces es lo que he querido ofrecerles, un poco para que se tumben y puedan ir cambiando de posición y estén fresquitas, ¿no? Y como veis no he querido, pues eso, poner demasiadas cosas para darles espacios para que tengan donde elegir y, pues eso, que puedan tumbarse. Aquí tienen el agua, ahí el comedero del pienso, ¿vale? Y aquí la piedra de sal, que bueno, de normal no la usan, lo usan súper esporádicamente. Y bueno, vamos a cerrar aquí y vamos al piso de abajo, al segundo piso. Por aquí también veis lo sencillito que está. Esto es solamente una tela de sábana, ya está, no es otra cosa, una tela de sábana doblada varias veces y puesta así. Y es que este tipo de camas ahora mismo es lo que más les gusta porque es fresquita, es amplia, es cómoda y les encanta. Sin tapar y sin muchas historias. Y por aquí tienen la esquinera donde yo les pongo la verdura y la fruta, la comida fresca. Y mirad, atención, atención. Veis aquí verificando el room tour. No falla, ¿eh? No falla, es increíble. Chiquitina, que están todos siempre esperando que verifiques el room tour, que lo sepas. Bueno, pues nada, ahí tiene el agua, como veis. Y bueno, ahí tengo una cajita de madera que tenía y, bueno, simplemente le he roto aquí, tenía esto cubierto de madera. Pero era una chapita, igual que esto de aquí. Era una chapita simplemente. Entonces lo he quitado para hacer como una entrada porque por aquí es un... Bueno, yo creo que no cabrían. Si se esfuerzan, sí, pero vamos, no sería muy cómodo. Y bueno, así veis que tiene la cueva que Misaki estaba ahí tumbada. Dentro ha salido a beber, pero estaba ella ahí tumbadita. Ay, qué calor hace, ¿eh? ¿Verdad, chiquitina? Hace un calorazo que no lo imagináis. Bueno, sí, los que viváis en España ya lo sabéis. Y más que acabamos de pasar una ola de calor. Bueno, y nada, aquí he puesto otra cueva. Ahí la veis. Muy sencillita también. No he querido tapar, no he querido poner trapos encima. No, he querido dejarlo todo súper, súper ligero, ¿vale? A ver si les ayudo a limpiar un poquito el calor también. Y nada, aquí también para que se tumben. Pero a las cobayas es verdad que les gusta estar protegidas. Entonces que tengan opciones abiertas, opciones cerradas, ¿no? Y ya está. Así de sencillo está este mes. Pero es que creo que es lo que más necesitaban ahora mismo. El tener cosas fresquitas y que no sean muy aparatoso. Y mucha agua. ¿Verdad, Misaki? Misaki dice yo teniendo agua, ¿para qué quiero más? Mira, ya se ha tumbado Misaki. Lo que pasa es que no se ve mucho, ¿veis? ¡Ay! ¡Qué bonita! Pero, ¿veis? Se tiran. Están todos los días así tiradas. Claro, pues intentar estar más frescas. Pero bueno, le ha gustado. Voy a haceros un pequeño recorrido por las aves. Que las veáis y os despido. Venga, ahora ya están las aves. Mira, por aquí está Carly, que se asusta muchísimo. Hanna y Maka. Pues estos ya van a ser librados enseguida. El agua ahí para que se bañen las palomas y las tartas. Eres el canario de mi prima, que está de vacaciones. Lo estoy cuidando, se llama Matías. Luego, por aquí tenemos a Tequila. A ver si lo vemos. Tequila por ahí. Y por aquí tenemos a Chloe. Y bueno, nada, bichejos. Aquí con la imagen de la preciosa Sakura. Nos vamos a despedir. Os recuerdo que si os gustan las cobayas, que por favor no compréis cobayas. Que siempre, siempre adoptéis todos los animales. No compréis animales. Adoptadlos siempre, por favor. Y nada, que si os ha gustado, darle a me gusta. Compartir este vídeo. No olvides suscribirte si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.